Nos quedamos con Víctor Galvez, del lado derecho usted ve el indicador vial de foro y como puede ver, literalmente todos los accesos al circuito interior están en rojo, están bloqueados. No intente acercarse a la zona de Paseo de la Reforma, cerca del circuito interior y literalmente hasta la zona de la raza e incluso el bloqueo dura hasta cerca de la Basílica. Bloqueado Calzada Misterios, Eduardo Molina y en la parte del norponiente está bloqueado Paseo de la Reforma, Benjamín Franklin, Parque Vía, Alencastre y parte de Periférico. ¿Por qué? Porque en este momento hay un bloqueo de trabajadores del Instituto Politécnico Nacional y el bloqueo está a la altura del famoso casco de Santo Tomás, muy cerca del Metro Normal y Colegio Militar de la Línea 2. Víctor, entonces, ¿me podrías repetir primero? Si hubo detenidos por la agresión esta mujer y dos, ¿cómo ves el bloqueo en este momento? ¿Si ha habido otros conatos de agresión? Carla, desafortunadamente lo que nos platicó esta conductora es que cuando llegaron los policías las palabras de manera textual que ella nos compartió es No puedo hacer nada porque son muchos. Fue lo que le comentó la policía al señalar quién había agredido su vehículo, quién había agredido a ella. Y la segunda circunstancia, pues hasta el momento no se ha determinado cuánto tiempo podrían continuar. Ya hubo una plática hace algunos momentos, sin embargo, los gritos que alcanzamos a escuchar fueron de negación ante lo que les estaban respondiendo. Ellos lo que están exigiendo es que sea el pago de manera inmediata. Llevan un mes sin cobrar un solo peso por el trabajo que ya realizaron al interior de los planteles del Instituto Politécnico Nacional. Y el que recalcar, no solamente es este plantel, hay otros puntos aquí en la Ciudad de México donde también comienzan a sumarse a esta manifestación por falta de pago. O sea, eso querría decir que el personal del Instituto Politécnico Nacional que exige, digamos, este depósito, ¿está planeando bloquear otras vialidades en lo que queda de la tarde? Son casi las 12 del día. Podrían bloquear otras vialidades. Se habla de que la avenida de las Granjas continúa el bloqueo en la zona de la avenida Instituto Politécnico Nacional. Y otro punto es precisamente el de mayor afectación aquí en Circuito Interior. Gracias. 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 Gracias.